Actriz hispano-mexicana confiesa que su madre perdió la vida en una batalla contra el cáncer. La actriz hispano-mexicana de 53 años, Frances Ondiviela, revela que su madre desapareció de un repentino cáncer y aún más cuenta las razones por las que no pudo darle el último adiós a su progenitora. Le detectaron cáncer de la nada en el hígado, sin saberlo. A ella ese mismo año la fui a ver en mayo y la dejé perfecta. Para mí fue muy duro porque a mi personaje le detectan cáncer también. Y yo grabando esas escenas con este tema de mi mamá y de verdad se me fusionó. La realidad con la ficción no la alcancé a ver porque hubo un problema con mi visa. Si yo salía no podía regresar para seguir trabajando. Compartió en detalle cómo fue para ella haber tomado la decisión de no viajar a despedirse de su mamá y cómo reaccionó al momento de conocer que su madre descansaba en paz. La embajada en México cerraba, o sea, era como sortear todo mucho. Yo a mi mamá ya no alcanzaba a verla, o sea, no alcanzaba a ver a mi madre viva. A mi madre la tenía encedada. Admitió lo fuerte que fue para ella cuando logró reunirse con su familia y saber que lo que quedaba de su madre eran cenizas, pues la habían cremado. Recordó cuándo fue la última vez que disfrutó de la señora y cómo fue ese momento. Irme a Canarias era no verla viva. Y se tomó la familia y yo tomamos la decisión de que no fuera para ella. Fue la peor decisión de mi vida. De origen español, quien ha desarrollado su carrera en la televisión mexicana e hispana en los Estados Unidos de América. Además, con el nombre de Paquita Ondiviela, fue coronada Miss España en el año 1980 y participó representando a España en los certámenes internacionales Miss Mundo, Miss Universo y Miss Internacional. De nombre Natalia y Emiliano, ambos nacidos en México. Yo tenía que firmar este documento, este sello para volver a entrar a los Estados Unidos. Mientras estaba ahí, estaba legal. Pero si salía, ya me lo tenían que sellar. Pero nadie se había percatado de esto. O sea, nadie pensó que podía haber una emergencia. Hubo esta emergencia. Su primer papel fue en la película Jugando con la muerte de 1982. En 1983 cambió su nombre a Paquita Ondiviela, mientras trabajaba en un programa de la televisión española. Cuando ya tomé la decisión y cuando supe que ya ella había descansado, se había dormido, yo me dormí con ella. Me desperté en dos días. Estuve con la familia. Pues ya nos abrazamos y mi hermana ya tenía las cenizas de mi mamá. En mayo, que estuve con ella, me quedé con esa imagen. La abracé, la besé, la saqué del hospital, la papaché, me quedé con esa imagen. Y ese es el recuerdo que me queda más hermoso de mi mamá. Finalmente, la española no ha estado en la pantalla pequeña desde el 2014, cuando protagonizó la telenovela Voltea Pa' Que Te Enamores. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.